El que se la sepa, que la cante conmigo Vivo amor con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti, aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas No quiero más sentirme mal, querido Pidiendo amor como cualquier mendigo Bastante soportado tu desprecio A tan en un ayer descargo de tus besos Que tengo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida alguien que me ame Que tengo libre ya de mi presencia Te habéis amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Querido amor, tu alma fría en uno No saberé, saberá lo que es ternura Pero antes de morir, a manos tuyas Quiero amenazas Me escucha a ti yo espero no Buscarte nunca Si tengo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza Y a mi el amado sin medida Tan mariquita y fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra No sufras y seas feliz Tú no sabes lo que yo pasé, mira Porque ella nunca me quiso Y tú sabes cómo la dejé Si llevo tu camino, no quiero nadar contigo Me voy, te dejo libre, soltera y sin compromiso Si encuentro tu amor, que te comprenda Diciendo que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando vuelva la tarde Si llevo tu camino, no quiero nadar contigo Mejor te dejo libre, soltera y sin compromiso Busca a los otros amores para saciar tu emoción Y si te encuentras uno, que sea como yo Empújalo que es el cantón Y mira cómo fue, y mira cómo fue Y mira cómo fue Soltera y sin compromiso Yo olvido a este hombre que siempre lo quiso Soltera y sin compromiso Y yo me erizo y no llego al piso Soltera y sin compromiso Y mira cómo está la niña Oye Soltera y sin compromiso Soltera y sin compromiso Y yo me erizo 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 Soltera y sin compromiso Me dio la cabeza por un negrito Oye Soltera y sin compromiso Ay soltera, 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 soltera y sin compromiso Solterita se quedó Chororó Soltera y sin compromiso Yo no sé por qué lo hizo Oye Soltera y sin compromiso Pero ella nunca, ella a mí nunca me quiso Soltera y sin compromiso Agua Soltera y sin compromiso Ajo Ajo Soltera, sin compromiso 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 Solteras sin compromiso Solteras sin compromiso Bueno, atención, atención, voy a hacer una pregunta, sinceramente, que levante la mano a la gente que le... que levante la mano a las mujeres que están solteras y sin compromiso. Que levante la mano a la peruana que se va a casar conmigo. No tengo tantos soles para mantener a todo el mundo, así que voy a tener que vender arepa, 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 para poder mantener a las peruanas. Voy a tener que vender arepa, arepa. Tú eres venezolana, venezolana. Mi saludo para la gente de Venezuela. Estoy orando, estoy orando por Venezuela. Para que se vaya lo que está, y venga la bendición. Ahí está. Bueno, mira. Tito y sabor. Saludo para ti, mi sabor. Cuando una mujer... Ay, ay, ay. Esto es mucho para mí. Ya yo tengo 56 años. Hay que cantar a la chica. Bueno, mira. Después, después. Cuando una mujer está soltera, no tiene que lavar, no tiene que planchar, no tiene que cocinar, no tiene que chambear. Y se pasa la noche, de fiesta en fiesta. Y mira cómo está la niña, relajadita, relajadita. Y mira cómo está, mamá. Y mira cómo está, mira cómo está, mira cómo está, relajadita, relajadita. Ay, cómo está la señorita, oye. Relajad, relajad. Ay, pero mira, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Relajadita, relajadita. Ay, cómo va, ya la velosa, oye. Relajad, relajad. Mira cómo está, mira cómo está, relajadita, relajadita. Y cómo está la señorita, relajad, relajad. Tú vela, tú vela, tú vela, agua. Relajadita, relajadita. Y mira cómo está, mira cómo está la niña bonita. Relajad, relajad. Ella, la cómo está, tú ves. Relajadita, relajadita. Y mira cómo está, mira cómo está, mira cómo está. Relajad, relajad. Agua. Relajadita, relajadita. Oh, oh. Ajo. Relajad, relajad. Relajadita, relajadita. Cómo dice el coro. Relajad, relajad. Ajo. Cómo dice el coro. Relajadita, relajadita. Relajad, relajad. Agua. La pareda, relajadita. Relajad, relajad. La pareda, relajadita. Relajad, relajad. 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 Gracias por ver el video.